Esto es La Nota Picosa, bienvenidos. Soy Beto Buendía desde el área de la Bahía y voy a platicarte lo que está tendencia en las redes sociales. Pues déjame que te voy contando de nuestro Lupillo Rivera. Lo vamos a hacer tendencia porque tenemos en exclusiva una foto de Lupillo Rivera donde está en el aeropuerto. Pero, ¿qué tiene de espectacular el aeropuerto? Déjame te cuento un poco de qué se trata. Viernes, él se lleva a su hija a un concierto. Se me hace que fue de Camila como buen padre. Posteriormente, al terminar el concierto, sale al aeropuerto porque el siguiente día, el sábado, él tenía que estar presente cantando de las Mañanitas a la Virgen en Pensilvania. Ok, el cansancio que viene acumulando Lupillo Rivera por los desvelos, por el trabajo que tiene, está preparando un nuevo disco que ya te voy a platicar de eso también. Bueno, resulta ser que se nos quedó completamente dormido en el aeropuerto. Getón, con la boca abierta, roncando. Lupillo, te quedaste dormido, compadre. Así como lo escuchas, a él no le importó el cansancio de llevar a su hija al concierto porque él tenía que cumplir con una presentación y se nos fue al aeropuerto, se nos queda dormido y es ahí donde nosotros la nota picosa en exclusiva agarramos esa foto, le agarramos sin fraganti y acá la vamos a mostrar para que te des cuenta que Lupillo Rivera se cansa, es un hombre de hogar, es un hombre profesional, pero hoy sí, Lupillo, te cachamos completamente dormido y roncando. Y hablando pues de cansancios, obviamente nos imaginamos en la nota picosa que parte de ese cansancio que él está acumulando es porque está preparando también un videoclip del nuevo disco que él va a lanzar. El disco se llama De Regreso al Ruedo. Salista Liviana es el tema seleccionado como primer corte que se va a lanzar pues en estos días y lo vas a poder escuchar en todas las plataformas y por supuesto lo vamos a tener también acá en la nota picosa. Bueno, Salista Liviana es precisamente el sencillo al cual él está haciendo un videoclip en Guadalajara, Jalisco. El Toro del Corrido quiere seguir estando en el primer lugar del corazón de todo su público y por qué no, en el primer lugar de las listas de popularidad tanto en las plataformas electrónicas como en las radios. Y así pues continuar con este género regional mexicano que tanto gusta a todos los fanáticos de Lupillo Rivera. Y pues de paso, estando en la Perla Tapatía, el Toro del Corrido va a tratar de hacer otras actividades que le acerquen a su público, ese público que sigue en los conciertos, que sigue la música de Lupillo Rivera. Así es que acá tenemos estas dos notas. Lupillo Rivera se nos queda dormido en el aeropuerto y por supuesto está preparando nuevo disco, nuevo sencillo y nuevo videoclip para estar siempre en el gusto de todos sus seguidores. Y hablando de producciones discográficas, música y video, déjame te cuento que en los pasados días, Virlán García estuvo también por las tierras de Jalisco para grabar el nuevo videoclip del tema Te Comparto. Dicho tema se desprende de la más reciente producción de Virlán García, que se llama también con el mismo nombre. Te Comparto. Este video se realizó en el municipio de Mazamitla, Jalisco. Ese es el lugar que él eligió para grabar este video y de paso él va a mostrar todos los encantos que tiene este pueblo mágico de Jalisco que se caracteriza por sus calles y uno de los ingredientes principales para que Virlán García se decidiera por esta localización es esa magia que tiene este municipio de Jalisco. Bueno, y en la nota picosa seguimos más con la música regional mexicana, ya que en los próximos días Luis Coronel se prepara para promover su sencillo Mentirosa en la Ciudad de México. Luis Coronel estará visitando los principales medios de comunicación de la capital mexicana para promover dicho sencillo que se lanzó a principios de este mes y el videoclip oficial está cerca de alcanzar el millón y medio de reproducciones en YouTube. Mentirosa ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y en los principales canales de video de Regional Mexicano, siendo el primer corte de la próxima producción del cantante que muy pronto se va a estrenar. Luis Coronel también aprovechará esos días para tener un acercamiento con todos los fans y seguidores en la Ciudad de México y agradecerles pues obviamente de manera personal todo el apoyo y el cariño que le brindan a su sencillo y a su carrera, ya que Luis Coronel pues como sabemos lleva una muy buena carrera y todos nos debemos a nuestro público. Eso es parte de la información que tenemos en La Nota Picosa. Recuerda seguirnos en nuestras plataformas en YouTube, búscanos como La Nota Picosa, dale manita arriba, activa la notificación de campanita, también en las redes sociales, dale like, en todas las principales plataformas. Yo soy Beto Buendía desde el área de la Bahía, recuerda mis redes sociales, Beto Buendía, para que me sigas, me busques, me comentes, alguna nota que quieres que te platique, acá vamos a estar. Vamos a salir también a las calles del área de la Bahía para tener impresiones de la gente, ver qué está sucediendo en las calles, en los nightclub, pero eso viene más adelante, vienen también más sorpresas, vienen premios. Recuerda, Beto Buendía, La Nota Picosa, cintasacuariomusica.com, esto es La Nota Picosa.